Hola amigos, yo soy Briss Mata, influencer CityBandamex y estamos de regreso en la ciudad de Kazán. Una noche previa al partido México contra Rusia, los nervios están de punta, así que vamos a conocer la vida nocturna de esta ciudad. Acompáñenme. Estuve preguntando cuál era el mejor lugar aquí para salir de fiesta y obviamente es un lugar latino, porque nosotros somos buenísimos para la fiesta. Vamos a ver qué tal está este bar, acompáñenme. Bien, aquí hay música latina y obviamente aquí han venido todos los chilenos, todos los mexicanos, que han estado aquí desde el domingo. Las rosas son muy hermosas, preciosas. Preciosas, ¿verdad? Ojos. Gracias. El sa, sa, sa y el... sa, sa, sa y a... les encantan las güeras. ¿En qué instancia te gustaría toparte con México si pasamos a las semifinales? En la final, obviamente. ¿En la final te gustaría? Para que la Copa llegue a Latinoamérica. Bueno, donde hay un latino, todo se convierte en fiesta. Este lustro ahora está lleno de mexicanos preparándose para el partido de mañana contra Rusia. Y como buenos mexicanos, todos estamos pagando con nuestra tarjeta City Van A Day. Una de las cosas que más me impresionó de esta ciudad es que a las 3 de la mañana ya es de día. Los que acostumbran a levantarse temprano, les queda perfecto este horario. Cabe mencionar que esto solo pasa en verano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ir a conocer la vida nocturna de Kazan. y haber vivido uno de los partidos más emocionantes obteniendo el pase a las semifinales, nos tomamos un día de descanso en la isla Izvillaz. Yo soy Briss Mata, influencer City Banamex, les mando un beso enorme.